¡Suscríbete! 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 Y te mereces, y bailasen, y los hacen, como yo sé Y te mereces, y bailasen, y los hacen, como yo sé Moviendo la cadera, moviendo la cadera Moviendo la cadera, moviendo la cadera Adelante, hay quien, adelante, hay quien, adelante Moviendo la cadera, moviendo la cadera Moviendo la cadera, moviendo la cadera Adelante, hay quien, adelante, hay quien, adelante Swit, swing, swing ¡Aha!